Mario es nuevo en la universidad. Hoy es su primer día de clases virtuales, pero se ha levantado un poco preocupado. No conoce a sus compañeros y no sabe si podrá hacer amigos online. Por eso hoy lo hemos invitado a una videoconferencia. Ahí podrá aprender nuevas habilidades sociales y además podrá interactuar con otras personas que también estén en busca de amigos en nuestra plataforma. Mario tendrá que atravesar algunos retos. Cada vez que acierta un reto, gana un nuevo amigo. Veamos cuántos amigos consigue Mario. ¡Muy bien Mario! Has llegado al último reto. Solo falta un poco más y podrás ver cuántos amigos has conseguido. ¡Muy bien Mario! ¡Excelente Mario! Lo has logrado. Ahora tienes muchos amigos. Puedes jugar y disfrutar con ellos.